¡Muy buenas noches! Bienvenidos a CNN Prime. Se cae de maduro, es evidente, ya hace ya muchos años lo es, que la relación entre política y dinero resulta al menos cuestionable. Compra de influencia, pago de favores, todo es factible, no solo por lo que se hace al margen de la ley, sino por lo que la propia ley permite, aunque no sean todos. Ahora, la posible vinculación del grupo Penta al financiamiento de campañas políticas a través de mecanismos irregulares como la emisión de boletas por trabajos que jamás se habrían realizado, vuelve a poner este tema en el centro del debate público. Por ahora se trata solo de una arista que estaría investigando la Fiscalía en el marco del caso Fraud al Fud, arista en la que han sido mencionados por el medio electrónico El Mostrador personeros de la UDI y Andrés Velasco. Aunque no haya sentencia alguna que los condenen ni tampoco confirmación oficial de quiénes estarían siendo investigados, se hace urgente una aclaración pública de estos políticos quienes la han comprometido para los próximos días. Y se hace aún más urgente, indispensable incluso, que nuestros dirigentes tengan el coraje de abordar de una vez por todas de verdad este tema. No es aceptable que hayan aportes reservados que dejan en la oscuridad a los ciudadanos y no necesariamente a los candidatos sobre las fuentes de financiamiento. Tampoco es justo que las empresas puedan realizar donaciones multiplicando por varios ceros el poder de influencia desmedido que ya tienen sus dueños con donaciones que las empresas además descuentan de impuestos. Se dice que las empresas no votan, pero hoy como están las cosas, casi, casi pareciera que lo hacen. Estos son nuestros titulares de CNN Prime.